Como el voto De una flor Caramba que temprano Se despierta Se marchito Caramba que temprano Se despierta Se marchito Con ese Exquisito Roma Caramba con el alma Descubierta Se marchito Caramba como el Botón de una flor Se marchito Te encontré en tu capullo Tan delicada Esperando a esa mano Que te cortara Se marchito Te encontré en tu capullo Tan delicada Se marchito Que te cortara Y si Fue el elegido No te supe cuidar Mete al olvido Se marchito No alimentes a flor Murió el amor Oh 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 ¡Gracias!